Gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Onega, soy periodista y tengo la satisfacción de ser el moderador de esta mesa redonda. Ahora, hay contadísimas ocasiones en que no se debe decir doctores tiene la iglesia, sino doctores busca la iglesia. Y este debate, no me atrevo a llamarle mesa redonda porque no hay mesa, pero bien pudiera ser una de ellas. Gracias, porque sinceramente los temas que se están tratando en este congreso son impresionantes, apasionantes. Nada menos que el papel de la iglesia en una sociedad democrática. Y es apasionante, creo, de forma singular en España, y es apasionante de forma singular en este momento de España, donde la sombra de la iglesia aparece o se hace aparecer en todo. En las propuestas de anulación, reforma o mantenimiento de los acuerdos con la Santa Sede. En la reaparición del anticlericalismo. En la propiedad de templos, catedrales y otros bienes. En la discusión sobre modernidad o tradición. En si el Papa Francisco es un santo o un hereje. En la eterna polémica de los límites del Estado a confesional. En el poder eclesiástico, si es que existe como tal. En el entierro de Franco, en la cripta de una catedral. O el papel de curas y obispos en el conflicto de Cataluña y Estado. Como también lo hubo en el papel de la organización terrorista ETA. Iglesia y sociedad democrática, uno de los temas de nuestro tiempo. Y quizá de todos los tiempos. Hasta ahora, en este congreso se hizo un repaso de la historia reciente. Con intervenciones magistrales de personas en teoría tan contradictorias. Como el cardenal emérito don Fernando Sebastián. O doña María Teresa Fernández de la Vega. Gran predicadora del laicismo. Se revisó el papel de la iglesia en la transición. Que creo que nunca se acabará de estudiar. O en los terrenos concretos de la cultura y de la educación. Hoy toca mirar al presente. Y toca mirar al papel de la iglesia en una sociedad democrática. La única duda que tiene este moderador es el orden de los conceptos. No sé si es más correcto hablar de la iglesia ante lo que sea. O los ciudadanos y los poderes civiles ante la iglesia. Los doctores que nos van a iluminar lo podrán aclarar. Estos doctores son o eminencias del saber. Como don Julio Martínez Martínez. Teólogo, filósofo, escritor, catedrático y rector de la Universidad Pontificia. Comillas. Y un mérito añadido que acabo de descubrir es de Vigo. De sus áreas de investigación. Y del Celta. De sus áreas de investigación me parece oportuno citar hoy aquí. La religión en la vida pública, religión y política. A mi derecha está el presidente del Partido Popular. Y es un placer verlo incorporado aquí. Porque en el primer programa que me habían dado no estaba usted. Porque supongo que todo el mundo sabe cuál es su cargo, cuál es su función. Y hasta cuál ha sido su última declaración. Que hace unas cuantas. Y a mi izquierda, don Guillermo Fernández Vara. Que hoy es presidente de la Junta de Extremadura. Bienvenido. Suya va a ser la palabra durante la próxima hora y media. Pretendemos terminar sobre las seis menos cuarto. Yo pretendo seguir un modelo clásico. Es decir, que haya una exposición inicial de cada uno de ellos. A continuación, debate entre ellos. Y si nos quedara algún tiempo, yo les daría la palabra a ustedes con el ruego de que no sean conferencias, sino preguntas muy concretas. Yo comienzo dando la palabra por el orden que viene en el programa. En primer lugar, don Julio Luis Martínez Martínez. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar esta tarde aquí para hablar de estas cuestiones de la Iglesia en una sociedad democrática. El tema es oceánico y cuando he pensado por dónde agarrarlo, pues lo primero que se me ocurre es hablar de la importancia de que nuestras sociedades no se vacíen éticamente, que pierdan la fuerza, la energía moral, para poder acometer los grandes desafíos del tiempo que nos toca vivir, que es ni más ni menos que un cambio de era. Y creo que es muy pertinente hablar de eso porque en Europa estamos afligidos de esa pérdida de energía moral que nos permita acometer los grandes retos de las migraciones y otros que sabemos. Y en este sentido hacen falta buenos marcos, marcos de sociedades democráticas que van a ser necesariamente pluralistas porque el hecho del pluralismo forma parte de nuestras sociedades, pero la democracia no puede darse de cualquier manera. La democracia necesita nutrición, buen alimento, necesita lo que llama un filósofo nada sospechoso de ser confesionalista el mismo, como Jürgen Habermas, los enclaves pre-políticos que alimenten la ciudadanía. A lo mejor no tanto porque no sepamos que es una ciudadanía democrática, sino porque las personas necesitan, para poder ser y querer ser buenos ciudadanos, que les llegue esa energía de los enclaves donde están ubicados. Y yo con esto desemboco en una cosa que para mí es capital, que es el marco constitucional español que está expresado de manera singular en el 16.3 de la Constitución, donde se combina la confesionalidad con la cooperación y donde se entiende la separación entre Iglesia y Estado, o si queremos de manera más global, entre Estado y religión, pero al mismo tiempo se percibe una valoración netamente positiva del hecho religioso, no una valoración negativa, y por tanto hay que cooperar con él. Creo que este marco tenemos que preservarlo no a la defensiva, sino diciendo lo bueno que es, lo mucho que querrían otros países de Europa, de nuestro entorno y cercanos, y me atrevo a decirlo, ¿no? Como Francia, tener un marco de laicidad positiva. Así le ha llamado el Tribunal Constitucional y así se puede, creo que, llamar. Los papas han querido llamarle más bien sana laicidad, el papa Francisco, por ejemplo, pero también los papas anteriores, ¿no? Empezando por Pío XII, que le dio este nombre. Pero esa laicidad positiva creo que es el marco donde puede darse un pluralismo, donde la Iglesia puede existir y donde las demás fuerzas, energías morales de la sociedad sean religiosas o de otra índole, pueden también estar presentes dando su contribución a la formación de las personas, a la motivación para ser buenos ciudadanos y de ahí, pues, a lo que podamos hacer. Sin esos buenos marcos, es decir, cuando en vez de esos marcos se dan situaciones como las del fundamentalismo o las del laicismo, pues, no podemos acometer fácilmente los grandes retos. Y yo, esta es la primera cosa que quería decir, porque para mí esto, diríamos, como que da el marco conceptual básico, donde el resto de los temas de cómo participan los laicos católicos en la vida política, de la estima que nos ha de merecer la actividad política y que efectivamente a mí me la merece y procuro a mis alumnos, a los alumnos de la universidad que dirijo, pues, hablarles de eso y otra serie de cosas que tienen que ver con una sociedad democrática, pues, pues, hay que ubicarlos, pero sin el buen marco constitucional que por otra parte corresponde cabalmente con lo que la Iglesia en el Concilio Vaticano II le pidió a las sociedades sin un buen marco, pues, poco del resto hay que hacer porque es lo primero que necesitamos. Gracias, profesor. Sigo el orden de nombres que vienen del programa. Don Guillermo Fernández Barra. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la amable invitación. Encantado de poder estar aquí y de poder aportar experiencias y reflexiones que al final es de lo que se trata. La vida somos la consecuencia de tres factores. El primero es lo que nos transmiten nuestros padres y no solo el código genético que también siendo importante los genes es también muy importante lo que aprendemos de ellos. Somos la consecuencia también de lo que aprendemos en la escuela. Yo nací en una familia cristiana y estudié en un colegio religioso en los jesuitas de Villafranca de los Barros y obviamente todo ello te condiciona el resto de tu vida. Tuve la suerte además de que cuando después de ocho años de internado volví a casa de mis padres porque entonces como sabrán los mayores del lugar ser interno entonces era ser interno era vivir en el colegio pasar en casa dos meses de verano las navidades y la semana santa y el resto del tiempo pues tenías otra vida otra familia que eran tus compañeros y compañeras que eran los profesores tuve la suerte ya digo de salir de allí con 16 años entonces a estudiar medicina y encontrarme con la persona clave de mi vida que fue mi madre mi madre a mí me enseñó que todo aquello que yo había aprendido en la escuela en el cole pues tenía una plasmación en la vida diaria pues la que me la que me permitió tener no solo creencias religiosas sino también hábitos de práctica porque ella era una mujer profundamente cristiana que perteneció a una generación en la que ni la dejaron estudiar ni la dejaron ser monja que era lo que le pasaba a las mujeres de entonces probablemente las nietas de hoy eso no ni se lo imaginen a mi madre no la dejaron estudiar porque las mujeres no estudiaban a pesar de ser una escritora brillantísima y una gran poeta que nunca quiso escribir sobre otra cosa que sobre su familia y y quiso ser monja de la compañía de María y no la dejaron y tuve la suerte de que ella me ayudó a seguir manteniendo viva la llama de mi creencia aún después de salir de la intensa de la intensa inmersión que obviamente significa estar en un colegio de los jesuitas durante ocho años de tu vida y luego el tercer factor he dicho el código genético lo que te transmiten tus padres en segundo lugar la escuela y en tercer lugar las experiencias vitales y abracé una profesión como la medicina y una especialidad como la medicina forense pues que me permitió vivir en ese extraño límite a veces muy difuso entre la vida y la muerte y entre la locura y la cordura y vivir situaciones realmente que hacen que la vida la veas no como no como la vives tú sino como como la ves en los demás y compruebas como ni son tan bonitas ni son tan felices y ves a niños suicidarse jóvenes y ves a personas suicidarse y ves asesinatos y ves homicidios y ves esquizofrenia y ves psicosis maníaco-depresiva entonces descubres que la vida no es solo de color de rosa sino que hay mucho sufrimiento detrás y y como consecuencia de eso pues mi carácter se fue esforjando me fui unos años a trabajar a la comunidad valenciana y cuando tuve ocasión en un concurso de traslado me fui a vivir a Extremadura en los años 80 y y lo que lo que vino me gustó era una región devastada por la inmigración el 60% de la población se había marchado fábricas en el norte con mano de obra del sur coeficientes de inversión obligatoria en el norte con con mano pobre del sur y eso hizo que con los años después de una sugerencia que el entonces presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra me hizo pues decidí entrar en política a lo largo de estos años me he mantenido con mi con mi condición de pecador como somos todos absolutamente consciente de que tenía que ser leal a mis creencias y tenía que ser también leal a los valores que defendía desde la organización política a la que pertenezco y yo les puedo asegurar que yo a lo largo de este tiempo no he vivido contradicciones he podido vivir momentos difíciles pero cuando Mateo en su capítulo 25 versículo 40 hablaba de que había que cuidar a los hijos pequeños en palabras de Jesucristo cuando el mandamiento de la de llamar al prójimo como a ti mismo esa es la solidaridad que yo intento desde la política defender esos son los valores que he intentado llevar en una en una tierra ya digo devastada por la pobreza y la marginación y la inmigración durante mucho tiempo y haber contribuido pues a que del 80% de analfabetos que había en los años 80 o gente que solo tenía estudios primarios hoy sea una región donde el 60% de las personas tienen estudios medios y superiores pues lo he hecho como consecuencia de las creencias y como consecuencia de los valores que he defendido que en ningún caso he entrado en contradicción lo cual no quiero decir obviamente que ha habido momentos complicados y don Santiago que está aquí que fue arzobispo de Badajoz mucho tiempo y yo en mi primera etapa como presidente pues los tuvimos que vivir a veces cuando te encuentras pero desde el diálogo desde el espíritu de la transición que yo creo que es lo que es necesario defender y reivindicar desde esa España que nació después de 40 años de dictadura que lo que pretendió fue mirar hacia adelante donde el carcelero y el preso se sentaron en la misma mesa para construir un proyecto común donde fueron capaces de pensar que era posible que cada uno viniendo de lugares distintos pudiéramos ser capaces de encontrarnos donde fue capaz de aprobarse una constitución donde defiende la libertad religiosa donde defiende la confesionalidad del Estado pero donde defiende también la existencia de la Iglesia Católica como una parte importante de nuestras vidas no confundiendo Estados laicos con sociedades laicas nuestro Estado es un Estado aconfesional obviamente pero en la sociedad española hay una impronta de presencia religiosa por eso yo creo que hay que hablar de dos planos diferentes uno es el plano político y otro es el plano social el plano político tiene que reconocer que yo puedo tener creencias pero no se las puedo imponer a los demás y desde luego en mi condición de responsable público no puedo adoptar decisiones que impongan a los demás que piensen como yo obviamente ni que tengan las mismas o puedan tener las mismas creencias pero ahí hay un plano social donde yo creo que el papel de la Iglesia lo tenemos que reivindicar y lo tenemos que reivindicar los creyentes y lo tenemos que reivindicar además convencidos de que ha sido un papel en los años más duros de la crisis que hemos vivido o que estamos viviendo que ha sido enormemente importante este año le dábamos la medalla de Extremadura a Sol Cristina Sol Cristina es una monja de San Vicente de Paul que fue durante muchos años enfermera en el Hospital Provincial de Badajoz y cuando cerró pasó a ser una de las responsables de un comedor social y ahí lleva 40 años dando de comer y de cenar a muchísima gente porque nos parecía que era el ejemplo más vivo de lo que significa el papel que esa iglesia callada que no aparece en ningún sitio pero que forma parte de nuestras vidas que forma parte de nuestras parroquias que forma parte de nuestra cotidianidad desarrolla y representa a veces cuando hemos tenido algunos debates internos en relación con los acuerdos con la Santa Sede si hay que revisarlos o no revisarlos yo siempre suelo decir con cierta mano izquierda nunca mejor dicho igual cuando se revise nos llevamos a alguna sorpresa y nos damos cuenta de lo que significa para la España social el papel que la iglesia ha representado que representa las cáritas que representan las hermanitas las llamadas hermanitas de los pobres de los ancianos desamparados que representa esa red tupida de atención social que complementa de manera clara lo que se puede hacer desde las instituciones públicas y desde luego soy y seré siempre un defensor del diálogo creo en Dios pero no creo en la patente de las verdades absolutas creo en Jesucristo pero no creo que no tenga lugar a una mano quien no lo crea creo en la familia pero tengo que aceptar y acepto que la vida hoy no es la de hace 40 años y por tanto las familias hay que pronunciarlas siempre en la primera persona del plural todas las familias que se puedan constituir y desde luego creo en un mundo mucho más incluyente que excluyente y como diría el Papa Francisco no me conformo con que el Mediterráneo se conforme se convierta en un gran cementerio donde los niños mueran porque no han tenido la oportunidad de que nadie les abra una puerta cuando llaman para que puedan tener al menos un trocito de pan del pan que bendijo Jesucristo en el Evangelio y que a mí me gustaría que pudiera llegar a todas las personas que lo necesitan eso con mis imperfecciones obviamente y con todo lo que tiene una persona que por naturaleza es pecadora pues intento llevarlo a la vida política e intentar desde ahí hacerlo con la mayor normalidad con la mayor naturalidad del mundo no me creo mejor que nadie tampoco peor simplemente una persona que representa una tarea que se ha hecho cargo desde la política desde las expectativas de la gente yo Pablo supongo que ya te habrás dado cuenta que ya formas parte de la vida de la gente para bien o para mal cuando tú lideras un proyecto a partir de ese momento tú ya no eres tú tú eres tú y la consecuencia de las expectativas que generas en los demás y habrá mucha gente que tendrán esperanzas en ti porque sus expectativas crean que tú las puedas desarrollar y eso te transmite una enorme responsabilidad de tener la sensación de que la vida te ha dado la oportunidad de poder hacer desde la honestidad desde 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 la hombría de bien la posibilidad de poder hacer cosas por los demás y poder ver la política como un servicio público a mí en Villafranca me enseñaron fundamentalmente que lo que allí estábamos aprendiendo era para ponerlo al día siguiente al servicio de la sociedad entre otras cosas de todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de poder tener ni la infancia ni la juventud ni las posibilidades ni las oportunidades que pudimos tener algunos yo me siento obligado a devolver a la sociedad una parte de lo que recibí porque mis padres me pudieron dar una educación que muchas personas no la han podido recibir y que ahora desde la educación pública eso se pueda conseguir pues algo que defiendo y defenderé siempre porque el futuro de los pueblos depende de los maestros de escuela básicamente y depende también de la capacidad que tengamos de podernos formar en conciencia sobre aquello que al final va a ser en un mundo tan cambiante absolutamente imprescindible que es tener tener la formación que te haga que el futuro no te dé miedo a mí me da mucha pena me dio mucha pena aquella generación que no aprendió a leer ni a escribir porque era una generación porque era una generación que tenía mucho miedo de todo y un ser humano no debe tener nunca miedo debe tener respeto pero no miedo muchas gracias don Pablo Casado su turno pues muchas gracias Fernando y gracias a todos los organizadores a los compañeros que hoy también me acompañan del partido de la comunidad educativa tengo que empezar diciendo precisamente que estamos aquí en la Fundación Pablo VI y además compartiendo una mesa de lujo con Guillermo he coincidido también en esta institución recientemente en otra charla y con mi querido rector pues no he tenido el lujo de coincidir con él en ICADE pero sí con su predecesor y siempre guardaré con muchísimo cariño la Universidad Pontífice de Comillas es verdad que durante toda la vida ya que Guillermo lo ha dicho he tenido vinculación con comunidades educativas religiosas he estado interno en Londres en una entidad benedictina en Dow School donde tuve mi primer contacto con la política ahí en Londres en los GCSE Levels nos hacían leer el capital de Marx pero nos hacían leer también camino de servidumbre me acordaba de Reagan cuando decía que comunista es el que lea Marx y liberal es el que lo entiende a mí me pasó eso con 14 años gracias a un sistema educativo y a unos parámetros educativos en los que con 14 años te hacían pensar luego en un colegio concertado en Palencia en Maristas tuve mi primer contacto con la filosofía también con el hecho de poder comentar las noticias que estaban sucediendo y al llegar a Madrid después de una muy dura prueba de acceso en la doble licenciatura de E3 en ICADE tuve mi contacto real con la política organizando las conferencias de esa universidad me acuerdo que en ese año en el 2002 era la presidencia española de la Unión Europea tuvimos un ciclo muy interesante en el que pasaron por ahí yo creo que medio consejo de ministros y recuerdo que el padre Gustos me dio el mejor consejo que me dio nunca alguien él acaba de llegar de Georgetown y yo recuerdo que le decía oye ya me gusta esto de la política y tal pero claro esto de E3 es durísimo quedan más años y me dio el mejor consejo dice en Estados Unidos al deportista o al político o al de la NASA o al médico cuando sigue su vocación las universidades se lo priman se compagina muy bien aquí en España aún no dijo aún no dice por tanto sigue tu vocación y es lo que hice ahora que puedo hablar tranquilamente de estas cosas porque el tiempo me da la razón es lo que hice acabar lo antes posible de derecho luego acabar la administración y dirección de empresas con más calma para que mis amigos de promoción no me dijeran nada en las bodas que lo sigo viendo y luego he vuelto a parar en lo que es instituciones también educativas pasando por Georgetown durante dos años montando un proyecto maravilloso como era el Latin American Board de la Escuela de Negocio en la que precisamente captábamos a los mejores jóvenes de los países iberoamericanos para becarlos y para que se introdujeran no sólo en una vía muy explotada en las universidades americanas como es el emprendimiento y la innovación sino también la vocación política y con esta reflexión de mi vida que no es nada interesante me detengo para pensar en qué vinculaciones ha tenido la política y la iglesia ya no en mi vida sino en la sociedad y en general yo creo que en la mejor historia de nuestro país estamos en la Fundación Pablo VI un papa político que se dedicó a hablar a negociar a dedicar tiempo a los problemas atroces que vivió su tiempo podemos hablar de Carlos Boitila del papa Juan Pablo II para mí el artífice de la caída del comunismo uno de los más grandes estadistas del siglo XX siendo papa sí porque se ocupó también de intentar mejorar la sociedad combatiendo las ideologías que alienaban al ser humano y que lo reducían a un número fuera de su propia libertad independientemente de su religión o de su ideología y creo además que si nos posamos en la iglesia moderna hay que pasar también por los escritos del papa Benedicto XVI de Ratzinger que recordaba a San Agustín cuando decía que la política era la forma más noble de caridad después de la propia vocación religiosa es decir que una vocación ética moral se tendría que desarrollar no sólo a través del sacerdocio sino también a través del servicio a los demás porque eso es la política y por eso cuando hay una crisis política que suele ser precursora de crisis económicas o de crisis sociales siempre hay previamente una crisis de principios sobre todo si hablamos desde Europa un continente forjado por la tradición judio-cristiana también grecolatina en la cual son los principios más allá de al Dios al que se adore más allá de las ideas en las que uno se forje los que tienen que basar lo que es una sociedad libre en la que se respetan los derechos humanos que progresa que tiene oportunidades para la mayoría de esos habitantes o aquellas que acaban estabuladas en la granja de la intervención estatal aquella esas distopías orwellianas en las cuales no por casualidad se atacaban también las religiones porque en el fondo lo que se intentaba atacar era la propia humanidad de las personas que administraban esos regímenes ahora que estamos en un país que disfruta las libertades incluso en un mundo en el que las dictaduras en las que se atacan las religiones son cada vez menos sin embargo sigue habiendo teocracias y yo creo que es muy positivo destacar qué papel tiene la iglesia de nuestros días lo dice un político que siempre ha intentado llevar o regir sus políticas por los valores sin necesidad de imponer una religión ni siquiera talardear de la que cada uno profesa hoy en día en España la iglesia católica atiende a través de Cáritas a un millón de personas la iglesia católica en España tiene a 13.000 misioneros tiene a 70.000 personas que se encargan de enfermos necesitados ancianos o la iglesia por ejemplo tiene a 80.000 voluntarios que se encargan de combatir la pobreza y la desigualdad a través de los comedores sociales y de las parroquias pero es que además la iglesia española administra un patrimonio ingente cuya cuantificación en el Producto Interior Bruto entre su labor social y la labor patrimonial cultural asciende a 22.000 millones de euros dando empleo a más de 200.000 personas por tanto eso es la iglesia yo no he venido aquí a hablar solo de religión o hablar de la fe que cada uno profese creo que como políticos tenemos que destacar la labor social en este caso también económica y por supuesto educativa sanitaria que está desarrollando una institución milenaria que siempre ha tenido una posición en la historia de España también en la más reciente que ha sido yo creo que de las mejores páginas que se pueden recordar si en la iglesia hubiera sido muy difícil que la transición en España fuera tan pacífica y tan ejemplar lo digo porque ahora aquellos que quieren destruir esa transición esa bueno pues esa reunión está aquí Adolfo Suárez y Llana ese éxito de la concordia que encarnó tu padre que también lo hizo desde unos principios muy claros muy marcados y siempre recordándolos como digo también en la historia reciente de España la iglesia ha tenido mucho que ver en un punto de vista de política pero de la política que era absolutamente necesaria para abrazar las libertades y el respeto a los derechos humanos y al pluralismo y por tanto yo creo que hoy por parte de los que nos dedicamos a la función pública lo que nos queda es aplicar esos principios y valores a la actuación yo cuando defiendo y hay aquí algún representante del área de educación no solo de mi partido sino también de los sindicatos y de las asociaciones de la concertada cuando yo defiendo la educación concertada y la libertad de los padres para elegir si el colegio al que quieren que vayan sus hijos les enseñen también la religión católica esa libertad no solo es consagrada en el artículo 27 de la constitución es que es una libertad que es eficaz para el presupuesto público que es eficaz para la formación de los niños y que por supuesto además tiene una repercusión muy positiva en la ampliabilidad es decir en la sostenibilidad del país a que esos colegios están sirviendo cuando hablamos de un sistema social o de unos hospitales concertados de una externalización de servicios en las que también hay órdenes religiosas que plantean la posibilidad de ostentar la gestión de esos hospitales o esa residencia de la tercera edad o esos centros de atención a mujeres maltratadas o esos centros de atención a drogodependientes no es que lo diga solo desde una óptica liberal porque yo soy un liberal en lo político sino porque creo que precisamente la iglesia también es una excelente prestataria que puede hacer frente a esos servicios y que por tanto la libertad de elección está perfectamente unida al resultado perfecto en muchos casos en mi opinión pero desde luego muy positivo que desarrolla y por tanto pues acuesta a breve reflexión como empecé yo si si quiero seguir vinculado a la labor que hace la iglesia en España si me gusta siempre venir a este tipo de foros es reivindicándolo con cifras con datos objetivos cada uno tendremos nuestra propia creencia nuestra propia religión yo no he tenido inconveniente de llevarle incluso alguna portada reciente de algún medio de comunicación pero creo sinceramente que no avanza nada los partidos que ahora intentan atacar esa libertad religiosa sea a través de la televisión pública sea a través de los conciertos educativos sea a través de no apoyar a maternidad no apoyar a esas mujeres que lo que quieren es apoyo económico o apoyo humano para tomar ciertas decisiones en absoluta libertad sin que se las imponga ninguna ley o por supuesto sea para que las personas que estén atendidas en un hospital o incluso en unos cuidados paliativos tengan siempre la guía de aquellos a los que han elegido para que les acompañen en los últimos días y yo por eso os doy las gracias a todos los que estéis aquí también recordando que hacéis una labor muy importante a través de los medios de comunicación la iglesia también comunica el Papa Francisco comunica y tuitea y hace discursos en España ahí estaba por aquí Fernando la iglesia tiene una emisora de radio y tiene una cadena de televisión y creo que el intentar trasladar esos principios que además producen políticas eficaces y ciudadanos más libres también es una responsabilidad no solo nuestra sino también de todos ustedes muchas gracias gracias ponentes como han escuchado ustedes los tres ponentes van por el camino de la santidad como dos de ellos son políticos y yo me dedico al comentario político voy a tener problemas de conciencia para criticarles a los dos de aquí en adelante bueno creo que ha quedado establecido el marco constitucional en el que está la iglesia y la religión la realidad social donde está Dios ha dicho el presidente de la junta de Extremadura y los principios que son la base de una sociedad libre con unos datos de la iglesia que demuestran una presencia muy activa muy fructífera y muy positiva sobre todo visible en la última etapa de la crisis yo no sé si entre ustedes hay algún tipo de divergencia en lo que han dicho hasta ahora algún tipo de matización que se quieran hacer no divergencia yo yo quise como dos cosas que que de las intervenciones rescataría y reforzaría y también preguntaría una es esta que ha dicho el presidente de la junta de Extremadura que para mí es crucial esa distinción entre el estado laico y la sociedad laica porque en no entenderlo bien y yo me he encontrado con bastante gente y también del mundo político que no la entiende lo que lleva es a unas implicaciones desastrosas yo que soy profesor de estas materias no quiero aquí dar una clase pero si quiero recordar que detrás de esto en el mundo de la doctrina social de la iglesia está una concepción del bien común en la cual el estado es fundamental para que ese bien común exista pero que el estado solamente tiene la responsabilidad del bien común de una parcela que el concilio Vaticano II le llama orden público y que viene a ser las condiciones básicas de la participación a todos los niveles pero muchas veces lo que se entiende es que el estado tiene que regular toda esa vida de esa sociedad y al final no existe el bien común si es así entonces yo reforzaría pero de una manera grandísima esta distinción porque me parece que aquí es crucial cuando por ejemplo algunos es verdad que lo tenemos como cosas anecdóticas pero cuando se dice y además eso alcanza algunos votos populistas que las calles que tengan nombre religioso tendrían que dejar de tenerlo pues no se sabe ni lo que se está diciendo porque en el fondo es una visión de la sociedad que acaba en el totalitarismo y otra cosa al presidente del partido popular que me ha gustado mucho hablando de Pablo VI el año pasado celebramos el 50 aniversario de la Populorum Progressi yo estudiando los discursos del Papa Francisco sobre Europa que son cinco discursos me encontraba ahí con una idea fuerza que es la crítica a la tecnocracia que es una forma mala de hacer política y este aquí que al volver a Populorum Progressi con el 50º aniversario veo que Pablo VI en Populorum Progressio tiene una crítica durísima también a la tecnocracia y yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque gran parte de los males de por qué está depreciada en este momento hoy entre nosotros la actividad política tiene mucho que ver con una práctica tecnocrática de la política que se ha alejado de la realidad de las personas la tecnocracia es el uso por parte del poder de la técnica pero no solo la tecnología sino de la técnica también administrativa etcétera etcétera cómo se ha tratado en Europa el tema de los refugiados y de los inmigrantes es para mí un ejemplo capital de política tecnocrática en el año 2013 el Papa fue a Lampedusa y allí pronunció una homilía y unas palabras durísimas para Europa que don Guillermo ha recordado esto es una vergüenza que pase esto hasta el año 2015 dos años y un mes después la canciller Merkel no empieza a decir y la única líder se puede decir de los pocos líderes en Europa que se ha atrevido a llamar a las cosas por su nombre en este tema que esto es uno de los grandes problemas de Europa del futuro ¿qué ha pasado en ese tiempo? ¿se había de... los políticos no hablaban de esto? no lo que pasa es que hablaban tecnocráticamente y yo creo que aquí la iglesia tiene algo muy importante que decir que lo combino con esta idea del bien común y con que la política no pueda acabar en pura gestión en la que dejamos que otros resuelvan y yo hago unos discursos sobre todo apareciendo a través de los medios de masas porque si no al final lo que viene es el populismo y cuando ponemos las condiciones para que venga el populismo luego todos nos lamentamos porque detrás del populismo vienen otras cosas peores pero yo esto es una petición que hago probablemente uno se la hace a aquellos que no debe hacérsela personalmente pero si para que para que reflexionemos sobre esto y venga de aquí una alta vocación de la vida política en la que yo creo como el Papa Francisco continuamente repite pero evidentemente no de cualquier manera porque hay formas de ejercer la política que la deshonran y hay formas de ejercer la política que en realidad son de lo más digno que un ser humano sobre la de la tierra puede hacer porque es tratar de las cuestiones del bien común de la población sobre todo de aquellos que menos posibilidades de desarrollo tienen y eso le toca a los políticos apasionante si quieres Fernando reboto un poco lo que ha dicho el rector por supuesto es que él sí va a dar la palabra porque me parece que ha dejado un reguero para el diálogo cuando una persona un domingo de mayo o de octubre se levanta por la mañana y va a depositar su voto en una urna no es un papel con unos nombres o con unas siglas son unas expectativas de vida son esperanzas son deseos de que las cosas puedan cambiar o que puedan seguir como están en función de los deseos que cada uno tenga y lo que ha ocurrido en España es que la corrupción ha sido tan devastadora que ha provinciado que toda esa gente haya perdido la creencia en lo que la política representaba por eso yo defiendo mucho que ni la política somos Pablo y yo ni la iglesia son los obispos es decir la política nosotros estamos al servicio de pero la política es una institución y la iglesia son instituciones que los que tenemos que hacer los que durante algún tiempo tenemos una responsabilidad es servirlas y no servirse y en ese y en ese contexto y en ese escenario es donde yo a veces en nuestro país en este país donde todo el mundo está tan seguro de todo donde todo el mundo habla escátedra y donde donde todo es blanco y negro donde han desaparecido los matices donde ya no hay grises donde ya no hay capacidad de salirse al encuentro yo estoy aquí tú estás allí o vienes tú donde yo estoy o yo voy donde tú estás pero nadie se quiere encontrar a mitad del camino es donde yo he hecho en falta lo que representó el espíritu de la transición que efectivamente Adolfo fue una persona muy importante pero lo importante fueron los miles de Adolfo Suárez anónimos que hubo que fueron capaces de entender aquel hombre y de seguirlo por el camino que él marcaba y yo eso es lo que ahora he hecho en falta he hecho en falta obviamente porque la sociedad ha cambiado y es diferente a la que entonces era pero como la propia iglesia también tiene que cambiar es decir cambiar no significa renunciar significa adaptarse yo lo hablo en ocasiones con 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 responsables de la iglesia en Extremadura de amigos yo tengo mucha cura de amigos digo ya la culpa de que en la misa de 12 el domingo no haya nadie de menos de 50 años no la tiene la religión en los colegios no la tiene la religión en los colegios la tiene la religión en casa en la familia en el ejemplo en las costumbres entonces claro lo fácil siempre es que la culpa de todo es del político de turno pero la esencia de todo esto es que cuando vamos el domingo a misa de 12 no hay casi nadie de menos de 50 años o de menos de 40 años y y de la misma manera que defiendo que la iglesia no puede tener complejos para decir lo que piensa y lo que defiende no debe tampoco obviar el asumir que algo que estamos haciendo mal como como iglesia cuando cuando no conseguimos pues eso lo que yo decía antes que después de que tú sales de la escuela o del colegio y ya no tienes el paraguas de la clase de religión tu vinculación con la iglesia sigue existiendo y para eso es muy importante también la familia y termino la iglesia no puede ser excluyente y no hablo de renunciar a los valores ni a los principios cuando el Papa Francisco le dijo a Diego Neira que es un transexual extremeño de Plasencia lo cuento porque es público y hay un libro publicado le dijo porque es un chico que era católico practicante ya que la iglesia le había cerrado las puertas ¿quiénes somos nosotros para interponernos entre Dios y tú? para que tú puedas seguir siendo cristiano y puedas seguir siendo católico es porque se le habían cerrado las puertas entonces lo que tenemos que entender es que esta sociedad que ha cambiado tiene que reconocer un hecho evidente y es que hoy existe una sociedad diferente donde hay mucha gente que sigue teniendo los mismos valores pero en situaciones distintas y desde luego de una mayor complejidad ¿no? y que la sociedad cambia y la iglesia tiene que cambiar ¿significa eso renunciar a los principios? no ¿significa renunciar al evangelio? no ¿significa renunciar a lo que significa la defensa de los valores que la iglesia ha tenido siempre? no significa que esta sociedad ha cambiado y que la iglesia cambia o tenemos un problema ayer estamos dándole un homenaje a un sacerdote que escribe en religión digital don Antonio de Segura de León que cumplía 90 años y hablamos de esa realidad de la realidad de una iglesia donde no hay vocaciones hay muchas menos vocaciones donde la edad media ha subido de manera brutal y donde hoy hay un párroco para cinco pueblos que apenas si tiene tiempo para sentarse en el confesionario y escucharle a la gente que le cuente las penas en mi pueblo había siete curas y dos médicos y ahora hay siete médicos y dos curas y hay curas y hay médicos haciendo el papel que hacían antes los curas que es escuchar el sufrimiento humano porque el sufrimiento humano atrae enfermedades y produce enfermedades y produce depresiones y cosas que antes se escuchaban en el confesionario ahora se escuchan en la consulta del médico y esa es una realidad que tenemos que ser conscientes y darnos cuenta no nos creamos que porque busquemos el enemigo exterior los problemas que tenemos dentro de la iglesia los vamos a arreglar porque no los vamos a arreglar tenemos que intentar hacer algo porque hacerla atractiva para que haya gente que se haga esa famosa pregunta en un mundo que vive sin Dios sacerdote de Cristo ¿por qué no? y porque a esa pregunta la gente responde pues porque no y eso es la realidad en la que vivimos voy a decir una frivolidad médicos hay muchos parados curas no hay ninguno sí no sé si quiere añadir algo Pablo Casado bien aquí se han planteado o se han dicho conceptos muy gruesos como totalitarismo tecnocracia populismo cambio de la iglesia ¿qué es cambiar la iglesia? porque eso es muy fácil de decir pero sin cambiar los principios con la escasez de vocaciones que hay ¿qué podemos entender por cambiar la iglesia para adoptarla a la realidad actual social? y añado ese cambio de la iglesia siguiendo las palabras del profesor Martínez ¿podría ser el auténtico freno al populismo señor Casado? ¿o lo va a frenar usted solo? bueno a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César o sea yo creo que no podemos decir que la iglesia tenga la responsabilidad de frenar al populismo el populismo es una corriente que atenta contra la democracia y las libertades públicas que deben ser preservadas por un Estado de Derecho por un sistema representativo por tanto yo creo que una cosa es que yo defienda que la iglesia tiene un papel social muy importante que he detallado incluso con números y otra cosa es que nosotros nos ocultemos detrás de una labor evangélica que es más en cuanto a algún obispo aquí presente se les ocurre opinar de política pues reciben una buena reprimenda mediática o bueno incluso política yo creo que en ese sentido los cambios trascendentales que creo que la iglesia a través sobre todo de los pontífices o participan o incluso lideran yo creo que bueno pues son los que yo he detallado son en este caso probablemente el tema también de la lucha contra la desigualdad del reto de la de la emigración económica pero somos los políticos los que tenemos que que plantear las soluciones por ejemplo por seguir el el ejemplo del padre Julio el papa puede ir a la pedusa a decir que le desgarra esas escenas como me desgarra a mí pero tiene que ser Europa la que diga cómo va a afrontar que un continente vecino que se ve desde algún punto de España si hay claridad con los propios ojos y que tiene actualmente 1.400 millones de habitantes y que en las próximas décadas puede alcanzar a tener 3.000 millones de habitantes cómo es posible que ese continente no vaya a intentar ir muchos de ellos a Europa si no hay una acción que no se puede limitar a la volca de los misioneros por ejemplo o las misiones laicas del 0,7% por tanto aquí la respuesta tiene que ser una respuesta política y lo que habrá que hacer es empezar a ser honestos con África empezar a dejar de comprar las cuotas pesqueras las cuotas mineras las cuotas agrícolas y todos los recursos que está comprando Occidente a África al mismo tiempo que lava su conciencia con un 0,7% que generalmente acaban gobiernos corruptos en hangares para jet privados o incluso en bueno pues en otras cuestiones menos presentables si no están directamente operados por ONGs o por la propia iglesia o por los propios estados por tanto nuestra solución es que la inmigración se tiene que afrontar ayudando a África a desarrollarse yo proponía el otro día desde el centro de Cruz Roja y de Naciones Unidas en Canarias un plan Marshall para África bueno por ahí está la compatibilidad entre el grito desgarrado de un Papa diciendo Europa resuelva esto a lo que tiene que ser una gestión política de oiga esto lo que hay que dar es no pescado cañas de pescar por tanto abramos escuelas institucionalizamos estos países abramos oficinas de integración España ha recibido 5 millones de inmigrantes en los años 90 sin ningún problema de integración porque fueron vinculados al mercado laboral fueron de forma regular ordenada y legal y lo que no puede ser el Mediterráneo es que tantos miles de personas se lancen en ataúdes flotantes explotados por las mafias que los acaban prostituyendo ya llegados a Europa a las mujeres o cayendo en redes de comercio ilegal o cayendo en trata de seres humanos por tanto creo que ese es el contrapeso en otro de las cuestiones fundamentales que yo creo que se está hablando como es el bueno todo el horizonte también de Papa Francisco también del populismo de los totalitarismos del relativismo yo creo que es un papel también político al populismo se le tiene que afrontar con una política de principios y de valores firmes no con más populismo yo no puedo competir con un partido populista que miente sobre los datos de recuperación o sobre cuánto puede valer una pensión o sobre a qué edad te puedes jubilar si soy más demagogia o más populistas que ellos la iglesia lo que tendrá que decir es oiga señores políticos resuelvan la desigualdad aquí hay pobreza aquí hay una crisis económica no podemos ser la red social solo las familias o cáritas parroquial pero claro la política real es la que tiene que decir bueno qué mecanismo económico tengo en política tributaria en política educativa en política de sociedad en política de inversión internacional en política financiera en política del mercado laboral para que eso no suceda por lo tanto yo sí que creo que es nuestra responsabilidad eso sí lo que he dicho al principio con unos principios que son compartidos que es el hecho de velar por la integridad del ser humano por ser sinceros en las soluciones realistas y por supuesto buscar alguien en común no me concretan ustedes mucho la pregunta tampoco concretaba demasiado sobre cambiar la iglesia sobre cambiar la iglesia no es decir hablamos del cambio bueno usted habla de cambio sí de cambio de la iglesia y yo pregunto manteniendo los principios los dogmas las creencias qué sería para ustedes la adaptación de la iglesia a los tiempos actuales suponiendo que ese sea el problema que parece que sí o por lo menos una parte del problema no sé profesor si usted lo ve así o no yo no quiero ejercer de gallego aquí porque ya hay uno ya es el moderador suficientemente gallego pero es decir el cambio claro que el cambio es fundamental en la iglesia o en cualquier organismo social vivo lo que pasa es que el cambio se da a mi juicio desde la identidad profunda en el caso de la iglesia es desde la desde Jesucristo como dice el apocalipsis volviendo continuamente al amor primero sin perder de vista nunca que es al Señor al que tenemos que seguir al que queremos seguir y por otra parte con una apertura lo más fuerte que podamos empezando por el Papa siguiendo por los obispos y por los demás fieles cristianos a la realidad como la realidad es y ahí es donde el principio ese del Papa creo que es tan pertinente que es la realidad es superior a la idea y lo que tendemos es y también dentro de la iglesia a generar ideologías que es cuando la idea se separa de la realidad y acaba convirtiéndose en una cueva o un refugio donde nosotros nos guarecemos y esto si estamos en la iglesia continuamente teniendo en cuenta que queremos conectarnos profundamente con la experiencia humana desde Jesucristo se nos irán ocurriendo las respuestas yo de eso no tengo mucha duda se nos irán ocurriendo como se han ido a lo largo de la historia pues han surgido formas nuevas evangélicas de responder a los retos que vivíamos y en algunos momentos eran retos no menores que los actuales es verdad que estamos en un tiempo tan confuso tan difícil porque es un cambio de era y estamos ahí como metidos en la ola y muchas veces ni siquiera nos podemos percatar ni podemos analizar bien de qué va esta ola pero yo estoy absolutamente seguro porque creo en Cristo que se nos irán ocurriendo cosas para responder pero hay que estar conectados con la realidad lo que no hay es que refugiarse en decir fórmulas hechas y ahí es donde está la gran llamada del Papa Francisco al discernimiento y ahí es donde está la crisis de algunos que cuando cuando escuchan esa llamada pues al Papa le llaman de todo menos cosas buenas pero la llamada al discernimiento es una llamada a ser profundamente espiritual a ser profundamente humano a ser profundamente conectado con la realidad pero sin prescindir por supuesto de la gran tradición de la iglesia porque porque es que ninguno sin esa gran tradición de la iglesia nos podemos ni entender ni hubiésemos recibido siquiera la fe en Jesús yo creo que esto aunque parezca que no es muy concreto es muy concreto y esto yo que soy profesor de teología moral tiene una cantidad de concreciones enormes el discernimiento en la vida del matrimonio de la familia en la vida política etcétera 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 tenemos desgraciadamente cinco minutos cinco minutos más no les voy a poder dar la palabra a ustedes pero sí sí quisiera plantear una pregunta aunque sea pregunta final al señor Fernández Vara usted que de los que están aquí es el que está más cerca del pueblo porque vive en una comunidad más pequeña que en la que vive el señor Casado por ejemplo cuando surgen estas noticias estas discusiones de la catedral de Córdoba por ejemplo de quien es propiedad ese movimiento parecido a la desamortización promovido en parte por su partido se ve detrás de eso se puede intuir detrás de eso una especie de movimiento antiiglesia en la política española o en parte de los partidos políticos españoles y eso puede tener alguna preocupación para el futuro mi partido ha gobernado 22 años de los 40 años que llevamos de constitución ha tenido tiempo suficiente para demostrar si hubiera querido hacer algo diferente de lo que ha hecho lo que soy de la opinión es que aquí hay cosas de las que no se han querido hablar y habrá que sentarse a hablar y entonces si en los tiempos en los que vivimos la mezquita de Córdoba que tiene siglos de historia se está discutiendo todavía la propiedad es porque aquí hay algunas cosas que están pendientes de definirse y de discutirse yo creo que el hecho de que no hayamos sido capaces todavía de resolver determinadas cuestiones no significa que hay algunas que debían de haberse resuelto ya es decir que 40 años después estemos hablando sobre la exhumación o no del dictador es sencillamente porque es un tema que tiene que estar resuelto hace tiempo y no se ha resuelto alguien dice no es que hay problemas más importantes claro y si no lo resolvemos pues dentro de 20 años seguiremos igual y cada generación que venga detrás hará su propia película de la historia y los que vivimos las generaciones que debíamos de haberle dejado resuelto esto a los que vienen detrás no se lo hemos dejado resuelto entonces lo que debíamos de preguntarnos es ¿alguien quiere algo contra la iglesia porque diga que uno no se puede apuntar la mezquita a tu nombre en el siglo XXI? pues chicos que parece anomalo que una cosa pase a ser tu propiedad porque te la apuntes a tu nombre en el siglo XXI con los siglos de historia que tiene esa propiedad hay cosas que hay que hablar entonces yo no sé si alguna vez habrá realmente un planteamiento sobre la necesidad de hacer nuevos acuerdos con las santa sedes pero si no existiera algunas cosas hay que hablarla entre resolverlo todo y resolver una parte pero yo creo que el tiempo solo no resuelve los problemas sencillamente habrá que sentarse a intentarlo resolver ¿Usted señor Casado ve algún movimiento contra la iglesia en todo esto? bueno yo veo un movimiento contra el sentido común básicamente creo que que estemos hablando de quién es la mezquita de Córdoba o de si está muerto el que está en tierra hace 43 años entiéndaseme la ironía yo creo sinceramente que España no está para estas bromas y lo lamento y no incluyo a Guillermo porque está presente y porque estoy convencido que tiene otros problemas en Extremadura de los que ocuparse pero sinceramente a mí me apena me apena porque porque creo que que no podemos estar pendiente de de abrir cicatrices cerradas hace medio siglo no podemos pensar dónde estaba España hace 50 años sino dónde tiene que ir España dentro de 50 años y mucho menos de cuál es la titularidad de un templo que desde hace mucho tiempo y con una historia tan rica precisamente como la de Córdoba pues ha quedado muy clara que actualmente es un templo católico y que además la administración como decía anteriormente por parte de la iglesia ha tenido un gran beneficio turístico patrimonial y por supuesto cultural para Córdoba y para toda Andalucía porque también ahora no es su día el tema de Alhambra yo me quedo con que bueno pues que creo que la iglesia española la iglesia en general pero la iglesia española que es donde estamos hoy es una institución que está a lo que tiene que estar que es a a sus creyentes ¿no? a su liturgia evidentemente para lo que lleva dos mil años funcionando que es para pastorear a sus ovejas pero por otro lado con una dimensión social que creo que para España sería tremendamente responsable y muy 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 penoso que se sustituyera ¿no? y yo lo único que lo único consuelo que tengo respecto a estos debates bizantinos absurdos es que al final no quedan en nada ¿no? porque siempre que llega estos partidos sobre todo mal acompañados por otros más radicales al gobierno plantean estos debates ¿no? sacan las leyes morales sacan la libertad educativa sacan la titularidad de bienes eclesiásticos y al final pues el tema acaba volviendo a su cauce porque lo que a la gente le importa verdaderamente es que los políticos resolvamos los problemas y no los creemos y una última reflexión a mí me gustaría que que hubiera una corresponsabilidad de la libertad religiosa tanto que se critica la iglesia católica en el resto de países ojalá los países que quieran aquí hablar aquí abrir una mezquita les dijéramos y ustedes nos dejan abrir en su país una iglesia católica porque no hemos hablado de una cosa aquí hay algunos que intentan presentar la iglesia católica como una institución que persigue o que oprime o que en su día lo hizo y de la que no se puede hablar y la única verdad objetiva es que a los que se les persigue hoy en el mundo es a los católicos a los sacerdotes y a las religiosas a los que se les sigue asesinando a día de hoy a miles y claro tiene que haber una guerra como la de Libia o como la de Irak o como la de Siria para ver que a católicos se les degolla se les crucifica que a las niñas se les esclaviza que a las minorías se les deporta y yo no oigo a esta gente tan progresista decir nada al respecto eso sí les preocupa mucho lo que hicieron los cruzados y lo que hizo no sé qué dictadura hace medio siglo pero qué está pasando ahora con la libertad religiosa de aquellos encima generalmente que no solo son minorías sino que son muchas veces religiosos y religiosas que están entregando su vida en los peores sitios del mundo donde no iría ninguna ONG donde no iría ningún político ahí está la iglesia con las peores enfermedades con las peores inundaciones con los peores tsunamis con los peores terremotos con las peores hambrunas ahí está la iglesia para que luego encima pues vengan grupos fundamentalistas a masacararlos y yo eso no lo he oído vamos lo dije yo y algún medio de comunicación lo llevó y los demás dijeron que es que yo iba a misa los domingos no sé como si fuera una cosa también noticiable bueno pues yo sí defiendo a libertad religiosa pero en todas partes y sí defiendo la labor que hace la iglesia sobre todo porque insisto fuera de las creencias que yo pueda tener egoístamente a España le viene muy bien la labor que hace la iglesia yo soy de ánimo de sin ánimo de polemizar en un sistema democrático al hablar de leyes morales es muy delicado sobre todo Pablo cuando algunas de esas leyes morales luego habéis llegado al gobierno y no las habéis cambiado con lo cual no serían tan no habría tantas diferencias sencillamente la vida progresa la sociedad cambia y como tal pues exige exige adaptaciones legislativas lo que sí coincido contigo obviamente es la importancia que la iglesia tiene y desde luego yo como miembro de ella creo que la iglesia no pastorea a los fieles la iglesia son los fieles e intentaré defenderla y luchar porque sigue existiendo pero lógicamente dentro del artículo 16 de la constitución española que establece y decimos todos los españoles en el año 78 que este era un estado donde ninguna confesión tenía la condición de estatal gracias el señor Casado es que tiene al Brexit literalmente esperándolo en su despacho con lo cual tenemos tenemos que levantar no sé señor rector si quiere decir una última palabra en 30 segundos bueno en 30 segundos creo que es verdad que se pueden dialogar las cosas lo que pasa es que a veces hay los interlocutores importan mucho y no es lo mismo hablar con don Guillermo a lo mejor que con otros pero esto es un tema hermenéutico los que quieren quitar los nombres religiosos a las calles luego opuestos a hablar de la mezquita realmente no va a ser tan fácil entendernos pero yo también soy partidario del diálogo por supuesto muchísimas gracias señores hemos terminado no hicimos más que un asomo espero que lo podamos continuar algún día muchísimas gracias 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 llévate esta vez chau 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 chau